Fuimos a Santa María de Ota tras la pista de un coleccionista que afirma tener una gran cantidad de objetos que hablan del pasado de su comodidad. Así es, es algo muy interesante y no fue mentira, Don Carlos Rodríguez nos sorprendió con su atesorada colección. Aceptamos la invitación de Don Carlos Rodríguez de viajar hasta el barrio El Guayabal en Santa María de Ota. Nos aseguró que el interior de su casa protege una gran cantidad de reliquias históricas de su familia y del cantón de Dota. Fue así como nos abrió las puertas de su hogar para descubrir una gran cantidad de objetos que ha guardado a través del tiempo. Tesoros antiguos que alguna vez tuvieron una vida útil. Don Carlos entonces, bueno, maravillado con este montón de cosas antiguas que hablan del pueblo, porque eso es muy importante me parece. Que estas cositas no solamente son como que las guardó, sino que además hablan del pueblo. Como por ejemplo, esta, que es como una pesa. Esta es una pesa de bastantes años, que se utilizaba para empezar las cartas, entonces aquí le ponían un platico, aquí cobraban, digamos, al ver ellos lo que pesaba acá, cobraban para mandarlo, o sea, a nivel nacional como internacional. ¿En la oficina de correos de aquí? En la oficina de correos de Santa María de Ota. Bueno, y Don Carlos me acaba de decir que esta es una pieza muy importante, creo, para la historia de Santa María de Ota. Y es que esto marcó una gran diferencia aquí en el pueblo. Sí, la marcó porque en 1905, al no tener nosotros electricidad en el pueblo de Santa María de Ota, me cuenta mi papá, que se utilizó para generar electricidad a un solo bombillo. De 1905 estamos hablando. ¿A dónde estaba ese bombillo? Ese bombillo está ahí en el parque de Santa María de Ota. Ese todo mundo llegaba, todo mundo admiraba esa tecnología de ese entonces. ¿Y cómo funcionaba esto? Esto funcionaba que aquí le entraba la cuita, salía por acá y le daba vuelta a estas aspitas. Entonces es el que generaba corriente por medio de un magnetillo, un generador, exactamente. Carlos, yo le voy a confesar algo. Yo siempre he sido desde pequeño fanático de todo lo que son los cómics y las historietas. Y venir hasta acá, Santa María de Ota, para encontrarme el primer número de Calimán. Esto es de colección, ¿verdad? Esto tiene un gran valor. Bastante. ¿Y por qué tantas revistas? Cuéntanos un poco. Desde 1970, cuando no había televisión aquí en Santa María de Ota, nos dedicamos a coleccionar las revistas de Calimán, de Archie, gran variedad de... Memín, ¿verdad? Memín, Tarzán, Superman, todo eso. Bueno, yo intercambiaba muchas revistas con demasiada gente de aquí de Santa María de Ota. Aquí tenemos otro de los tesoros, ¿verdad? Que usted me decía que es muy importante y muy querido, este álbum de la Sagrada Familia. De la Sagrada Familia de 1962. 1962, como aquí está en la portada, ahí está la fecha, 1962, para llenar este álbum se ocupaba comprar unos jugos y en las etiquetas, dentro de esos jugos, de las etiquetas, perdón, venían las postales, como usted lo puede ver. Equipo de trabajo utilizado por su abuelo a principios de siglo. Muchas más revistas. La radio que le regaló el papá a su mamá en un aniversario de bodas. Infinidad de objetos que cuentan la historia de Dota. Para mí es un gran orgullo, ¿verdad?, ver que mi papá se interese por esas cosas, ¿verdad?, porque es una gran enseñanza para mí, que soy una persona joven, ¿verdad? Para mí es como una maquinita del tiempo, porque vuelve uno atrás, vuelve a los recuerdos que le contaba el papá, los abuelos. Para mí es eso, una maquinita del tiempo. A donde sea que vaya don Carlos o alguien de su familia siempre están atentos a esas cosas que desechamos, pero que para ellos tienen mucho valor. Una colección que cada vez se hace más grande.